Seguro que estas cajas navideñas te vas a animar a hacerlas, y no es una, ni dos, son tres. Voy a decorar las tres cajitas con estas imágenes. Esta es una bolsa que me dieron, que estaba por ahí tiradita, entonces le voy a dar uso, y va a quedar hermosa. Voy a decorarla entonces con este muñeco de nieve. También saqué esta imagen de este pingüino que me parece hermosa, la saqué en un papel normal, miren como quedó de bonito y de colorido. También pueden sacarla en opalina. Y voy a utilizar también esta imagen que me parece preciosa de este icono de la navidad como es Papá Noel. Y voy a estar haciendo un monito, no sé con qué color hacerlo, esto es foamy, es cachado. Me gusta este color, pero también me gusta este. Está hermoso, vamos a ver con qué color lo hago. Porque siempre, siempre, siempre la gente que los monitos rojos, que rojo navideño, no, vamos a hacerlo azul también. Estos colores también son muy hermosos. Vamos a hacer un moño fácil con foamy. Y les cuento que el foamy a mí no me gustaba para nada un material que yo no le prestaba como mucha atención. Y resulta que tenía por ahí guardaditas unas decoraciones que hice con foamy hace cuatro años y están intactas. Entonces, desde ahora, el foamy para mí va a ser un material indispensable en mis videos. También voy a utilizar pinturas acrílicas. Las compré en la tienda del dólar. Cuando las compraba, las compraba a tres mil o cuatro mil pesos. Ya están a cinco. Y resulta que fui en estos días a mirar a cómo estaban estas benditas pinturas. Y están a siete mil. O sea, empiezan muy bien con precios bajos y los van aumentando. Y bueno, vamos a hacer las cajitas que sé que les va a encantar. Y voy a tratar de que este video no quede tan largo. Así que ya larguito, por favor, véanlo. Recuerden, regalarle un like, suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo un video. Vámonos entonces con el paso a paso. En cartulina rígida de 26 por 43 centímetros. Vamos a medir un centímetro en este lado. Voy a trazar con color blanco para que vean o aprecien bien las líneas. Vamos a medir ahora 14 centímetros. Trazamos la línea. De nuevo vamos a medir 7 centímetros. Medimos 14 centímetros. En esta parte vamos a medir 2 centímetros. Y acá vamos a medir 7 centímetros. Trazamos la línea. Voy a utilizar lapicero sin tinta para repasar las líneas. Para luego hacer los quiebres más fácil. Y repasamos todas las líneas. Ahora voy a cortar esta parte. Voy a hacer este quiebre. Y esta parte la voy a cortar pero no era necesario cortarla. Y hacemos los quiebres. Esta cartulina la compré en la tienda del dólar. Ahora voy a cortar esta parte. Voy a volver a doblar y aplicar silicona líquida. Para empezar a armar la cajita. Voy a aplicar silicona acá en esta parte que medimos de los 2 centímetros. Y vamos a doblar así. Y vamos pegando. Ahora esta parte inferior voy a doblar así. Y voy a aplicar silicona líquida para terminar de armar esta parte. Esta sería la base. La base de la caja. Voy a aplicar de nuevo silicona líquida. Y ya termino de pegar. Vamos a cortar un rectángulo de 13.1 centímetros por 20.1 y en sus 4 lados vamos a medir 3 centímetros. Vamos a repasar las líneas de nuevo con lapicero sin tinta para hacer mejor los quiebres. Entonces cuando digo 13.1 y 20.1 es un milímetro que le aumente. Porque la tapa debe ser más grandecita que la base. Ya habiendo hecho los quiebres vamos a cortar así. Y ahora voy a doblar estas partes para aplicar silicona líquida. Amigos recuerden compartir este video para animarme a hacer más contenido para ustedes. Y vamos a armar así. Bueno ya la tenemos así lista. Voy a colocar la tapa. Y quedó perfecta. Sigamos con la segunda caja. 33 centímetros por 37. Vamos a trazar estas medidas. Acá vamos a trazar un centímetro. Trazamos una línea. Ahora vamos a trazar 6 centímetros. 12 centímetros. Trazamos la línea. Vamos a medir 6 centímetros. Vamos a medir 6 centímetros. Trazamos la línea. Acá en esta parte vamos a trazar 7 centímetros. Trazamos las líneas. Y en esta parte vamos a medir 6 centímetros. Vamos a hacer los quiebres. Miren que se hacen súper fácil cuando los trazamos con lapicero sin tinta o también pueden utilizar tijeras. voy a cortar estas partes igual voy a cortar estas donde trazamos los 6 centímetros y ahora lo que voy a hacer es medir más o menos acá dejar 2 centímetros y vamos a cortar así igual acá en este lado solo estoy haciendo calculando los 2 centímetros voy a doblar así para cortar acá esta parte y voy a terminar de cortar acá ahora voy a doblar de nuevo este centímetro y le voy a aplicar silicona líquida y vamos a empezar a armar esta caja pegamos así acá en esta parte voy a tomar la regla y voy a trazar así y vamos a cortar esta parte esta sería la parte superior de la cajita vamos a aplicar silicona líquida y vamos a pegar así ahora esta parte de la base la vamos a pegar así como hicimos con la roja aplicamos la silicona líquida en estos dos lados de una vez y pegamos bueno ahora esta parte bueno ahora esta parte yo voy a cortar así como en onditas como moritas lo hacemos en toda pero esto es opcional si lo desean hacer lo pueden dejar como estaba voy a perforar acá y en los lados voy a doblar así este cartón es bastante rígido es blanco por ambos lados parece como propalcote este cartón lo consiguen en las papelerías acabo de hacer dos punticos y como la perforadora no me da voy a perforar con la tijera y con la ayuda de un color voy a terminar de hacer los huequitos vamos ahora para la caja número 3 vamos a cortar un cuadro de 62 por 30 centímetros vamos a medir acá 2 centímetros y quitamos esta parte esto es para que el video no quedara muy largo y vamos a dividir en 15 centímetros cuatro partes acá en esta parte medimos 15 centímetros y cortamos así ahora vamos a aplicar la silicona y pegamos esta sería la base queda bastante rígida así que pueden colocar cualquier obsequio y vamos a pegar con silicona vamos ahora a decorar vamos a tomar la imagen de papá noel y la vamos a pegar en la cajita roja me pareció muy bonita para esta cajita y voy a pintar con pintura acrílica el bigote y parte de la barba como para que quedara más blanquita me parece que queda muy bonita se ve más igual acá esta parte del gorrito y voy a hacerle la lucecita a los ojitos que ya está muy opaca este es un brillo escarchado plateado esta tapa estaba tapada entonces para no perder tiempo voy a sacar así con el pincel esto es escarcha y con el dedo voy a hacer voy a esparcirla así y queda brillántico eso se seca muy rápido voy a colocar la tapa y ahora voy a aplicar silicona para pegarle una estrellita al arbolito esto es papel dorado igual acá y ahora con foamy que escogí los dos colores de 5 por 10 centímetros cortamos dos partes y estas tres partes miden 2 centímetros la azul mide 1.5 la azul oscura vamos a tomar esta parte aplicamos silicona caliente tomamos esta tira y vamos a pegar así de lado a lado ahora vamos a tomar esta aplicamos la silicona caliente y pegamos igual también pueden utilizar para las estrellitas foamy escarchado no nos quedaría así vamos a tomar esta parte esto que estoy haciendo lo hacemos con la otra y vamos a doblar así es súper fácil pueden dar una puntadita o pegar con silicona caliente ya teniendo las dos partes listas esto para agilizar el videito vamos a pegar así yo lo que hice voy a hacer unas puntaditas pero con silicona caliente es muchísimo mejor y más fácil y vamos a pegar la tirita del azul oscuro que mide 1.5 y la pegamos así ahora aplicamos silicona caliente y pegamos el moñito miren que linda se ve la cajita así con este moño aunque rojo también había quedado muy lindo pero el azul me encanta vamos a decorar esta cajita voy a pegar esta imagen voy a despegar acá un poco y voy a doblar acá pueden imprimir cualquier imagen hay muchísimas en google cortamos y ahora con pinturas acrílicas azul y blanca voy a utilizar la esponjita en vez de pinceles me pareció más fácil con la esponja vamos a hacer toquecitos acá en esta parte a pintar así es súper fácil y queda muy bonito voy a doblar acá y voy a colocar o a meter una cinta pueden utilizar cualquier cinta navideña y vamos a hacer un moñito voy a cortar esta parte que me sobra y ahora lo que hice fue cortar el gorrito para pegarlo así me parece que queda muy bonito voy a aplicarle silicona a esta parte de la bolita que a la bolita le pegué cartulina para que quedara más rígida y también corté los regalitos y lo voy a pegar acá con el pajarito voy a cortar estas partes y voy a aplicar silicona líquida para pegar bien estas partes si deseas los lados de la cajita también los puedes pintar como pintamos la parte superior de la cajita bueno y así nos quedaría esta cajita miren que linda y que fácil se hizo vamos a decorar esto vamos a tomar el muñequito de nieve de la bolsita también pueden imprimir una imagen y vamos a cortarlo así y lo vamos a pegar en cartulina para que quede más rígida la imagen ya la tengo acá lista la voy a decorar con estas piedritas rojas para que quede más bonita acá si pueden pegar con silicona caliente y en esta parte de la bufanda para que se vea más brillante voy a aplicar pegamento blanco o colbón que es lo mismo y voy a esparcir diamantina verde o mireya también le dicen mireya escarcha y vamos a pegar acá en esta parte corte así como un cuadrito para que sea la cogedera y aquí voy a hacer un copo de nieve y vamos a escribir merry o merry cakes más esta cogedera mide 20 centímetros por 10 solo que para que no quedara tan largo el vídeo no la hice pero se hace súper fácil como pueden observar vamos a ahora a colocar papel seda pueden colocar verde o rojo que se ve mucho mejor solo que no no tenía el papel vamos a aplicar ahora la silicona líquida y vamos a pegar esta parte así ahora vamos a dar vuelta para pegar esta otra parte no es sino que corten un cuadro como les dije de 10 por 20 centímetros o el alto que quieran y cortan el centro así vamos a dar vuelta y vamos a utilizar ahora este papel mirellado van a cortar estrellitas yo corté dos tamaños grandes y pequeñas y vamos a decorar la caja así voy a pegar estas dos grandes pegamos estas dos pequeñas igual en los lados me parece que es una caja muy linda muy novedosa que quedó que quedó la cajita pueden poner vino galletas mejor dicho el aguinaldo que deseen ahora voy a utilizar esta cinta azul oscura que también pueden utilizar verde y voy a hacer un moñito miren que cajita tan linda y tan novedosa y nos quedaría así miren que belleza este es el resultado espero que realicen las bolsitas porque les van a ser de gran utilidad no saben lo mucho que disfruté haciendo de este video y lo fácil que se hacen nos vemos en un próximo video chao